Marcelo Carrión viaja al Perú, el desconocía del incremento de 5 a 20 dólares de la tarifa Ecodelta, que se encuentra vigente desde hace 6 años, y se cobra a los viajeros que van desde Ecuador a cualquier parte del mundo. En un ticket internacional, pues los 15 dólares no creo que afecte mucho. Nuestro viajero afirma que si este valor ayuda a mejorar la demanda turística, como ciudadanos debemos apoyar estas iniciativas. Si es para el turismo y eso nos ayuda acá al país a traer más turistas, me parece bien. Opinión contraria es de María García, que viaja desde el país hasta el Cairo. Dice que el incremento es excesivo. Es tres veces más de lo que pagábamos y hay mucha gente que viaja con lo justo. Otro valor es la tarifa de 10 dólares llamada potencia turística, para aquellos que viajan desde algún rincón del mundo hasta nuestro país. Aceptarlo porque ya son las nuevas leyes. Los diferentes rubros, dicen las autoridades, son solo para vuelos internacionales. Estos fortalecerían el desarrollo de infraestructura para la nación, como carreteras, seguridad, aeropuertos, entre otros. Para que los turistas que vienen al Ecuador disfruten de una mejor experiencia. Las contribuciones para Eco Delta y potencia turística estarán incluidos en su billete de viaje. Javier Rosero, TC Televisión.